Ok, démosle, 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 démosle Ok, vemos que no sale la primera ¿Te imaginas que no sale un set? A ver, quiero jugar jungla Nah, rengar, ya lo jugamos Next, otro, otro, otro Algo más nuevo, algo más interesante, algo más didáctico Más nuevo, viejo Puta la weá, yo quería a viejo Nooo Ok, Caitlyn, Caitlyn, Caitlyn ¿Qué es lo peor que me puede salir Jugando Caitlyn, weón? Yo creo que a pie, a ver, me sale Me sale Caitlyn a pego, una puta basura, weón Ahí no me sirve Ey, yo, what the fuck ¿Tiramos otra? ¿O nos quedamos con esta? ¿Nos tiramos otra? ¿O jugamos con esta build? Otra, dale otra Ok, ahí está la mejor ¿Qué es Caitlyn tanque? Piola, ok, y nos quedamos con esta Ya, esta me parece bien, aunque el día de Caitlyn me dio troll No, es la weá fea, weón Ok, a ver, me tengo que hacer Berserker Y de primer día me tengo que hacer Leandrebon Si come la trampa me la hago a tu lado ¿Me la pongo atrás? Ok, no voy a pasar por ahí Ok, la runa me ayuda Nooo Me puse la runa al revés, weón O sea, la... Los sabones me los puse al revés, weón Weón, estaba apretando... Estaba spameando la D Y en la D tengo el Ignite, weón Nooo Gente, lifehack Buenos días, estrellitas Fuck Ayúdenme, weón Ok, se la doyó Ayúdame, ¿lo ves? Nooo Mierda ¿Dónde se metió este weón? Hello Hello Ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Oye Me viol... Weón, me violaron la mente Me acaban de violar mi mente, weón Se va a confiar porque va a estar el Easy, weón Tira la weón Bueno, el Easy se confía ¡Ahhh! ¡Ay! ¿Ah, pero qué pasó ahí? ¿Se la robo? ¡Ja! ¡Se la robo, eh! ¡Ja! 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 ¿No more? ¡Uh! ¡Se la mata! ¿Se la robo? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ay! ¡No, Timo! Bueno, me dejaron pegando a mí solo con el dragón No, yo me voy, weón ¿Se lo robo? ¿Se lo robo? ¿Se lo robo? ¡Ahhh! ¡Se lo robé! ¡Ja! ¡Ja! ¿Se lo agarra? ¿Se lo agarra? ¿Se lo agarra? Bueno, me lo maté. ¡Me lo maté con la E, weón! ¡Ja! 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 Ok, bien. ¡Ahhh! ¡Me morí! ¡La puta madre! ¡Oh, no! ¡Calmón! ¡Pérate! ¡Ah! ¡Si! ¡Ahhh! ¡Lo dejé a uno! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No se podía responder a esa mierda! ¡Áhhh! ¡No! ¡Me morí! ¡Ayúdame! Soy Ler, perdido la partida Mucho triste Otra, NT, NT Se juega otra Ok, con este carrero, esta me hago Un 1 contra 9 Swain, ok Me gusta Swain, aparte si me sale tanque Soy el huevo más cuidado del mundo Me sale a D, a ver si me sale Swain a D, no voy a reclamar la verdad ¿Qué es? AP, te imaginas AP Por favor, banen al Rigue Que me acaba de puto muffiar Me pa' que hago, Chetumare Me pa' que hijo de puta No, se lo mataron Puta la wea, ya empezamos como la mierda La partida, weón Bueno gente, espero que les haya gustado mucho El directo de hoy La verdad, vamos a ganar una mierda, weón Este directo no se gana nada, weón La puta madre, weón Bueno gente, espero que les haya gustado el La partida Espero que la hayan disfrutado mucho Y nos vemos en el siguiente directo, chao Vamos ¿Contra qué voy? Puta la wea, voy contra un Adicto a la cerveza, weón ¿Qué la veo? Fuck Ok, 1 2 Uy, le pillo harto Ay, 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 ay Es pa' que hay coche de tu madre Fuck ¿Viste? Yo les dije Oh shit, lo que le pegué, weón Me va a venir a campear el a Mumu Weón, te lo juro, el a Mumu me da puto campear, weón Hello guys Voy, 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 voy A la pana Mata ¿Lo matan? Sí, se lo matan Bueno, a ver 2 por 1 2 por 1, gente Rápido, 2 por 1 ¿Cuánto es? 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1 2 por 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 2 por 1? 54 69 69 Jajaja La mufa No estoy diciendo a Ayu Ay, mierda Hola, falle Ah, hijo de puta Déjame Ok, kill Matamos al bicharán, weón No, 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 no No la ganamos, weón No la ganamos, weón No la ganamos ni ganando Oh, sí A ver, voy Ay, mierda Ay, mierda La ganamos, la ganamos, la ganamos Fuck Me dejaron estudiado como por un año, weón Ay, weón Me dejaron 5 segundos de CC, weón No podía hacer nada, weón Literalmente me dio tiempo para verme toda la saga de Harry Potter A ver Si no me hacen focus de una, puedo hacer harto Amigo, no puedo moverme, weón Me hacen un millón de CC, weón Ahora me vira toda la película de Star Wars, weón Haciendo mi propio efecto Para que después de la edición de video no lo tenga que hacer Cache, bitch Cache, bitch Ayuda, 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 ayuda Oye, el lolero menos autista, weón Yo Oh, se ganó Bien La puta madre Bien, weón Bien Por fin se ganó una de las ruletas, weón Por fin Por fin, weón Merecíamos la victoria, weón Merecíamos la victoria, weón Te lo juro Quería puro ganar, weón Esa partida la quería ganar, sí o sí Hear them, they're calling your name